Buenos días, miren aquí está Don Conejo Box Hola, ¿cómo estás? Conejito Hola, qué bonito Hola chiquitito Es nuestro amigo Adiós Vamos señor, charlo Adiós Adiós Distancia 7 kilómetros Duración 1 hora 12 segundos Ritmo 11 minutos 20 segundos por kilómetro 6, 182 kilocalorías Qué malas Ritmo 11 minutos LGO Auto ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estás? Ahí es Peña del Águila, donde vamos seguido, nos encontramos en Tesuantla, que está camino a Peñas Cargadas, entre Real del Monte y Peñas Cargadas. ¿Para dónde nos vamos? Miren, nuevo estilo, no tenemos nada que hacer en la contingencia y nos hicimos un corte acá chido. Y bueno, les digo que nos encontramos en Tesuantla, es lugar de nacimiento de nuestro más experimentado corredor, el señor Emilio Armenta. Ahí está, ahí adelante. Y estos son sus rumbos. ¿Sí? No, yo voy al ajo de chinchis. ¿Sí? Vamos al ajo de chinchis. Peña del Águila, Pikachu. No, yo voy al ajo de chinchis. No, yo voy al ajo de chinchis. No, yo voy al ajo de chinchis. Ahí va ya mi rodilla, eh. Seña del Sumate, hasta allá. ¿Qué más podemos ver desde aquí? No sé. A ver si le voy a escuchar. A ver si le voy a escuchar. ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos! ¿Dónde está el... la pequeña? ¿Cómo se llama? El Monteveres ¡Andale! ¿Cómo se llama? El Monteveres ¿Ahí está empezando siempre la vida? ¡Andale! ¿Ahí está la somatira? ¡Sí! Monteveres, ¿no? ¡Hasta allá! ¡Bien, ahora sí me saqué de pete! Ahora sí me susqué Ah, yo me salía en eso. El Oscar sí se brincaba. Ah, yo estoy bien cansado. Sí. ¿Me canso? Sí. ¿Por qué me canso mucho? Y venía madre. Sí, venía. Ya ves que sí me decía. A lo mejor se tronó, ¿no? Sí. ¿Se da el otro lado? Sí. Estamos en Tesuantla. Aquí llevamos unos 15 kilómetros de entrenamiento y nos subimos a una peña. A ver la vista. Ahora sí que a mirar, a contemplar la vista. Sí, aquí es don Emilio, que es originario de aquí. Aquí se le conoce el rincón del diablo, ¿verdad? ¿Cómo dice eso? Sí, sí. Así se conoce. Como el rincón del diablo. Te subes la parte alta. Te subes la parte alta. Te subes la parte alta, ¿se llama aquí? Sí. Aquí, amigos, se ve Peña del Águila. Sí. Esto es una competencia, ¿no? Esto es una competencia, ¿no? Sí, este... Pasa el camino corto para... 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 para Santa Rosa. Para la presa. Ya fuimos a la presa y regresamos. Sí, por ahí por ese camino. Aquí jugaba yo con mi primo Botana, que nunca subía y quedaba dorando ahí. Sí. Sí. Que tenía que defender mi hermana. Sí. Y a poco de morrillo se subían a la peña. Sí. ¿Aquí? Sí se subían todos. Sí. Tu papá es despreocupado. Estaba chipando, allá. No sé por qué decir mi hermano. Ya, venga, venga. Mira, está. Mi alto. Ahí está chingona, güey. Ya te he ido mi palo. Se ve al puchín, güey. En la que se pasa, ya no se ve chida, güey. Hay una que pasa... Sí, se ve como una... y la otra no se viene nada pues es aquella esta tiene mas emoción esta mas dificil subirla esta tiene mas emoción vámonos ahorita que me aviente el chaleco y echo las cosas